Tengo yo... Vale 12 menos 10 acabo el juego Ya le pongo el cronometro hombre tranquilo Y matadores eh Al camino venga chicos Tu no me... tu donde... ah bueno tu pase mi equipo No, yo estoy contigo Vamos Ay, me ha quedado medio calco Está tardando Joder, me cago en la puta Toma Toma No vengas que no te la voy a dar, eh Nooo Estamos en gudea Venga Venga, que tengo otro ahí esperando No, la tuya No, la tuya era la de la blada Oh, what the fuck Oh, what the fuck Falso, caray Eres un falso Ahora matalo Ahora, ahora Me llamo 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 ¿Qué hora que? ¿Qué hora que? O sea, no te la cojo, claro No No Adiós Bueno, un minuto, eh Un minuto más, eh Un minuto, joder Un minuto, joder Venga, joder, venga Nos vamos Yo no te la voy a dar Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Eh, no te dijiste que había que agarrar en la mano No, tienes que ir al respawn Uh, 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 uh que puta soy eh eres muy zorrilla corre, corre, que ahora vengo no, 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 no gracias, mi carta 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 aquí, aquí, aquí gracias, mi carta gracias, mi carta gracias, mi carta gracias, mi carta